El Gobierno de la República decide participar en la Exposición Universal de París de 1937, aunque fuera una época crítica, para mostrar al mundo lo que estaba pasando durante la Guerra Civil Española. Para ello, invita a los mejores artistas españoles, entre ellos Picasso, a estar representados en el pabellón español. Picasso, a quien se le había solicitado realizar un gran mural a la entrada del pabellón, se pondrá manos a la obra tras leer el artículo de L'Humanité sobre el barrio de Guernica y comienza con ello su obra maestra, el Guernica, icono del arte del siglo XX, así como símbolo universal de la paz.